Música Canal 30, si, si, si Oh yeah Ahí teníamos pues saludos de Matos y Tux Y ya comenzamos pues con los invitados De la tarde de hoy, quinto aniversario Nuevamente muchísimas gracias a todas las personas Que ya vía Twitter me están mandando mensajitos ahorita Saludos a toda la familia Amphibia Que ya nos dejó su comentario Que gracias a la Amphibia Que famosa en la hora del té Que por cierto gracias también que ellos ya me mandaron un mensaje Muchísimas gracias a Carlos Acosta y Fernando Varela Bien, bienvenidos al Novato Isadrax, si no me equivoqué de verdad Bienvenidos a Pide Tu Música a este aniversario Novato, días de no verte por acá por el canal Gracias por la invitación Marón Yo pensé que usted se había olvidado de su amigo Para nada Estamos alegres, gracias por invitarnos Nos sentimos super feliz De que estés de aniversario Si ya son cinco De pura lucha, trabajo Y apoyo Le damos gracias a Dios por tu vida Gracias a Dios por las personas que te han apoyado Y sabemos de que esto va para largo Para las personas que no sepan quién es Sadrax Pues que no se presente el solo, ¿verdad? Ok, pues agradecido Buenas tardes primeramente Y pues yo ya hoy son cinco años De Pide Tu Música Y para mí es un privilegio Por decírtelo así como nuevo talento Presentarme en este programa Mi nombre es Sadrax Y pues vengo con un material Por decírtelo así variado No solamente enfocado En lo que es reggaetón Sino que vamos enfocados A un mensaje diferente A un mensaje que Este país está de tanto necesitado De eso Ok Muchísimas gracias por estar ambos aquí Y la verdad Yo creo que sería descarado De parte del novato Que diga que yo me olvido de él Que yo lo paso llamando Ey, negro, ¿cuándo vas a venir? Mirá, no sabías que no venís Que no sé qué No, es que ahorita estoy trabajando No tengo tiempo para Pide Tu Música Y me ha respondido así Fíjate que esos chismos Igual que otro que está allá por atrás Que ya lo vamos también Acá a los trepitos al sol No, este sí es Es demasiado Cuéntenme ¿Qué han estado haciendo novato? Que pues Ha estado con tanto trabajo Gracias al señor Pues contanos ¿Qué has estado trabajando? Bueno, estoy trabajando Gracias a Dios Mi tercera producción Metido en el estudio de lleno Sabes que no puede Uno no puede bajar la guardia En este asunto Estamos Ya metidos Ya llenos en la producción Y no quería De hecho no quería ir a ningún medio Antes de Si no Ir ya con la producción finalizada Y presentar lo nuevo Pero no me podía negar A venir a A tu programa Y traerte un tema Sacadito del horno No está en los medios No está No lo hemos tirado De hecho estamos pensando Lanzarlo junto a Sadrack Ya con el video Pero es tu programa Y sé que Gracias Que apreciamos mucho lo que haces Y traemos un tema nuevo Exclusivo solamente para ti Después de aquí Se guarda de nuevo Se hace el video Y sale Y nosotros lo pasamos todos los días Por supuesto Pide tu música Así que No me preocupes Lo van a seguir escuchando A ver Contanos Sadrack ¿Cuánto llevas en la música? Aproximadamente ya siete meses Te diré Y para mí es un privilegio Como dijo el novato Pues Estrenar este tema Ya que es Mi primer tema Ya pues Por decirlo así El primer sencillo de mi disco Que de igual manera Estoy trabajando En la primera producción Que tiene por nombre El victimario de la cruz Y pues Inicie esto Con el apoyo del novato Buen padrino que tenés Créemelo Créelo que sí Aunque a veces cuesta aguantarlo Pero No yo sé Yo sé Yo sé Créemelo que yo sé Eso todos No pero créemelo Y no lo digo Porque está el novato aquí Te agarraste un muy buen padrino Y aprendes todo lo que puedas de él En serio En serio Antes de seguir con la entrevista Yo creo que vamos al plato fuerte Y al regalo de Pide tu música Que le traes Esta tarde Por supuesto Yo creo que Antes de seguir pues con la entrevista Vamos a presentarles pues El regalo que nos trae En la tarde de hoy en exclusiva Para Pide tu música El novato Sadrack En la casa de los hits Eres tú Lo que yo siempre soñé Eres real Mis ojos lo pudieron ver No more the end El aliento hiciste volver Thank you God For the past and present Oh I love you baby Oh I love you I love you baby Oh I love you baby I love you baby Oh I love you baby Oh I love you baby I love you baby Abro mis ojos Veo tu rostro Tu sonrisa tierna Que adorna mi paisaje Eres la luna Que ilumina mis noches Eres la estrella Que adorna mi cielo Es que no sé vivir sin ti Tú eres parte de mi vivir Eres tú ese regalo Oh I love you baby Que me hizo sonreír I love you baby I love you I love you baby Oh I love you baby Oh I love you baby Y el dolor pude vencer Al reconocer que se puede amar Oh I love you baby I love you I love you baby Oh I love you baby Oh I love you baby Porque el amor es más que un jardín de rosas rendido a tus pies El amor es más que palabras escritas con tinta de sangre El amor es reconocer que se puede amar a pesar de las circunstancias Yo, es amor, amor, ¿sabes? Sadrack, el instrumento, Neptun, Bailan, el novato, Sayoneturio Hola, ¿qué tal amigos de Pide tu Música? Nosotros somos Cafeta Cuba y así que, pues nada, pidan videos, música, canciones de nosotros, del artista que ustedes prefieran, que disfruten. Pásenla bien, nos vemos. ¡Gracias!